Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Como estamos en el mes de diciembre, nos estamos acercando, ustedes saben, a la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el día en que nuestro Redentor apareció en esta tierra para salvarnos del pecado. Quiero extraer una historia que es para niños. Lo extraigo de la revista Heraldos del Evangelio, de su último número, que se titula Corazones Inocentes, como el mío. Es escrito por la hermana Ana Belén Espínola, que tiene en esta revista un espacio de historias para niños o adultos llenos de fe. Esta historia nos dice así. Se estaban enfrentando a una tremenda tempestad con olas enormes y muy violentas. El mástil principal se balanceaba de un lado para otro, y Juanito, junto con Felipe, ya no conseguía sujetar las cuerdas de las velas. Al parecer el barco ya iba a hundirse y cuando todo definitivamente estaba perdido, se escuchó una amable voz que procedía del interior de la casa. Mateo, la comida está lista, avisa a tus amiguitos. Vamos, que mi madre nos llama. Y además creo que necesitamos recuperar las fuerzas, decía Mateo apenado. Justo ahora que el juego se estaba poniendo interesante, añadió Juan levantándose. Pero Juan, hombre, ¿no crees que debemos comer algo después de tan duro combate? Hace dos horas que tomamos un refrigerio y... Claro, Felipe, tú siempre estás con hambre, le respondió el otro. ¿Qué te parece, interrumpe Mateo, si después de la comida hacemos algo diferente, por ejemplo, ir al jardín de la Catedral de María Osciladora? Allí hay muchos arbustos y abetos para esconderse, por no mencionar su lindísimo césped. Juan se entusiasmó con la idea. Fenomenal, Mateo. Pídele permiso a tu madre y nosotros hablaremos con las nuestras. Después de la comida, los tres niños salieron corriendo hacia el jardín de la Catedral, pertrechados con cuerdas, pelotas y una bolsa de dulces que le había dado la madre de Felipe. Al llegar al lugar decidieron jugar a las escondidas. Mientras Felipe contaba hasta diez, los otros dos huyeron lejos. Mateo entró en medio de los abetos y Juanito se metió entre los arbustos. Este se había apartado bastante y de pronto vio entre los árboles un bulto blanco. Parecía una imagen de la Virgen. Se acercó y reconoció ahí la figura de María Osciladora, que en su regazo llevaba al niño Jesús, el cual tenía los brazos abiertos. El pequeño Juan enseguida se dio cuenta de que la imagen estaba muy sucia y abandonada, quizá por encontrarse en un sitio tan distante de la Catedral. Entonces recogió algunas ramas del suelo y trató de usarlas para limpiarla, quitándole las telas de araña, polillas y otros insectos. —¡Ajá! ¡Te encontré, Juan! —le dijo otro niño. Felipe ya se disponía a regresar a la base, pero cuando vio que su amigo ni le hacía caso le preguntó qué estaba haciendo. —Mira, Felipe, fíjate lo sucia y olvidada que está la Virgen. Estoy intentando limpiarla. —¿Y qué te está haciendo aquí esa imagen en medio de esto? —Juan, Felipe, ¿dónde estás? —Ya ha terminado el juego —gritaba, un poco angustiado, el tercero de los amigos. —Ven aquí, Mateo. Hemos encontrado una bonita imagen de la Virgen, pero está muy sucia. —Uf, qué alivio. Pensaba que se habían olvidado de mí y se habían marchado. Iba diciendo hasta llegar a donde estaban los otros dos. —Vaya, de hecho, es muy bonita la imagen. —¿Y el niño Jesús? —Parece que está muy triste, completó Juanito. —¿Será porque nadie juega con él? —Ya sé, vamos a invitarlo a participar en nuestros juegos. —Pero si no puede despegarse del brazo de la Virgen. —Bueno, solo hay que pedirle permiso a ella, Felipe. —Vamos a rezar a un Ave María y a ver qué pasa. Ahí los niños empezaron a rezar. —Dios te salve, María. En ese momento, la imagen del niño Jesús cobró vida. Dio un salto. Se quedó mirando a los otros niños que estaban asombrados y les dijo estas palabras. —Muchas gracias por haberme invitado a jugar con ustedes. Hacía tiempo que nadie venía a visitarme. Nadie visitaba a mi madre. —Pero, los otros niños dijeron, estamos soñando. —El niño Jesús nos está hablando y quiere jugar con nosotros. Nunca pensé que la Virgen se tomaría en serio nuestra petición. —Sí, Felipe, le respondió sonriendo el divino niño. —Todo lo que pidas a mi madre, ella les concederá. Basta tener fe. —¿Sabe mi nombre? —Le susurró Felipe a Mateo al oído. —¿Nos puedes contar por qué tenías esa cara tan triste? —le preguntó Juanito. —Días y días en soledad, sin que nadie jugara o hablara conmigo, olvidado y puesto de lado por los que cuidan del santuario, lleno de insectos y de telas de araña, he ahí mi tristeza. Y abrazar a todos los que me vienen a rezar a los pies de mi madre es mi gran deseo. —Por eso tus brazos están abiertos de esta manera, le preguntaron. —Así es. —Entonces, ¿te podemos dar un abrazo? —le preguntó entusiasmado el pequeño Mateo. —¿Y quieres jugar después a la pelota con nosotros? —añadió Felipe, contentísimo. —Claro que sí, amigos míos. Me alegra muchísimo cuando me encuentro con corazones inocentes como el mío. Me gustaría que vinieran todos los días para rezarle un Ave María a mi madre. Yo mismo les estaré esperando para darles un abrazo. —Deseo mostrarles a los hombres los torrentes de bondad que desbordan de este pequeñito y humilde corazón mío. Los niños nunca jamás se olvidaron de aquel día extraordinario en el que habían jugado y convivido con Dios. Por otra parte, no podían dejar de cumplir la petición de su divino amigo. Así pues, de manera infalible, fueron diariamente a aquel jardín y una vez a la semana limpiaban aquella imagen milagrosa. Sin embargo, el invierno había llegado y todo se cubrió de nieve. La madre de Felipe, con recelo de que se resfriara, no le permitía que fuera a la catedral para jugar. Y entristecido, el niño no sabía qué hacer. Antes de irse a dormir, se arrodilló delante de una imagen de la Virgen y le rezó un Ave María. Se acostó y, mientras esperaba que le viniera el sueño, intentaba explicarle a su amigo lo que había pasado y por qué no lo había ido a visitar. De pronto, la puerta se abrió discretamente y entró un niño muy pequeñito. Se subió en la cama y le dijo, —No pudiste ir a visitarme. Entonces yo he venido a visitarte. E, inclinando su cabecita sobre el corazón de Felipe, continuó, El corazón de un niño obediente es mi descanso y la compañía de los que me aman en mi alegría. Hasta aquí la narración de este artículo. Esto nos hace volver niños a todos los que escuchamos y nos da una enseñanza también. Muy importante es que los niños sean obedientes. Este niño obedeció a sus padres y el niño, a cambio de eso, lo visitó en su propia habitación. Este niño no pudo ir hasta donde estaba la imagen de la Virgen con el niño, donde ya habían jugado. Pero obedeció a sus padres y fue la visita del niño Jesús a este inocente chico. Sepamos que el mejor regalo que podemos darle al niño a Dios en la Navidad es nuestro corazón inocente y obediente. Este mensaje es no solo para los niños, sino también para los adultos. Así que, con esta meditación, vamos a darles la bendición final. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, Jimiéndez, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.